Estoy súper feliz de participar en este concierto. Los invitamos a todos el día sábado 4 de diciembre, en 18.30 horas, en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la provincia de Figueroa Corta, a que nos acompañen en Cuba en concierto por los primeros 200 años de la Universidad de Buenos Aires.